Quierdeme niña feliz Quierdeme por compasión Que si tú no me quieres De pena me voy muriendo sin tu amor Bajo las barras de un moscate Con amoscorra me agarraré Y mi morena que así me quedó Entre mis brazos desmayada se quedó Y entre suspiros me llamaste en pie Cuarto perdido que abusas de mi querer Yo le dije no hay mayor placer Que emborracharse con vino de moscate Quierdeme niña feliz Quierdeme por compasión Que si tú no me quieres corazón Me voy muriendo poco a poco sin tu amor Quierdeme por compasión Ay, 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 mi niña feliz Ay, 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 con compasión Quierdeme por compasión Quierdeme por compasión